¿Verdad? Esto es... ¡Hala! ¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal Gracias por formar parte de esta pequeña gran familia que estamos formando Y si de verdad todavía no te has suscrito y has formado parte de esta gran familia No sé a qué esperas porque lo vamos a pasar genial chicos y chicas A ver, estamos aquí en el reto de los 100 bebés Tenemos 52 bebés 52 que eso no es nada, vamos, eso es ya media vida A ver, vamos a darle al play Porque va a ir a dar a luz, va a dar a luz en casa Y tenemos dos nombres Dos nombres ya que los he seleccionado De los vuestros que me habéis mandado chicos y chicas Así que si queréis que vuestro... Vamos a darle ahí Que vuestro nombre salga Ahí está, vamos a ver cómo tiene al bebé A ver, a ver ¿Y qué tiene chicos y chicas? Porque no sabemos qué tiene Bueno, sí que lo sabemos, tenemos un nena y una nena A ver qué tal A ver, a ver... Sí, sí, ya lo sabemos que cuesta Ya lo sabemos Eso es Venga, a ver qué tenemos Vale, mira chicos, el primero Tenemos un niño Vale, niños... A ver chicos y chicas Me dejasteis en el último vídeo Porque me dejasteis nombres de nena Pero no me dejasteis nombres de nene Así que voy a deciros uno Que es... A ver, el elegido... A ver, tengo varios que me pusisteis dos personas A Sara Pérez y a Estela Botella Muchísimas gracias por dejarme los nombres de niños Ahora voy a elegir uno Del de Estela Botella Que me puso de nombre Dylan Chicos y chicas Vamos a ponerle Dylan Muchísimas gracias por ponérmelo Eh, Sara, cielo Eh, no te preocupes Que en los próximos bebés que hayan De verdad, si estás viendo este vídeo Vamos a poner Lo más seguro ya tengo Me pusisteis tres nombres Y ya tengo el elegido, chicas Ya la tengo Así que vamos a darle Vale, y una nena Ah, tenemos a la nena Que sí que lo elegimos Que era Petro... No Petronila Me pusisteis este nombre Me lo puso Sebas Sebas, muchísimas gracias Por ponerme este nombre Eh, para la nena Y ya los tenemos aquí Ya está, venga Que tú puedes, Lizzy Muchísimas gracias De verdad, otra vez lo repito A los que me pusisteis nombres Si vuestro nombre no ha aparecido De verdad, va a aparecer En el próximo capítulo ¡Hala! Petronila me ha aparecido Con la piel Está oscurita Vamos a ver Vamos a darle el biberón Porque me parece que Petronila está... No sé por qué me ha salido Así tan oscura Pero bueno, no pasa nada Y vamos a cunarla Ah, bueno A cunarlo a Dylan Porque es el que me queda Ah, por cierto Tenemos aquí a la mayordoma A ver, dónde está la mayordoma Mayordoma... Vale, aquí no está Recordar que esto Nos toca... Ah, mirarla, mirarla, mirarla Está aquí Nos toca tener a las siguientes Vamos a ver Guarda esto ahora Porque me parece que la... Mirar qué mayordoma La mayordoma es guapísima, eh chicos Es guapísima Anne se llama Pues voy a tener una conversación profunda con ella A ver, bajamos para abajo Recordar que salimos de la adolescencia Y nos... Se vino a vivir nuestro novio de la adolescencia con nosotros Pero resulta que nos estaba engañando Así que como nos estaba engañando Nosotros pues decidimos pues vengarnos de él Así que vamos a tener... Tener una conversación profunda A estar nuestro padre A estar nuestra mayordoma La verdad es que es guapísima Es amiga No sé, no sé Petronila tiene mucha hambre Vale, vamos a ver Petronila, eh... ¿Puedes encargarte tú de... Asignar tarea Ir a dormir Atender a los niños Atienda a los niños A ver si va ¿Va o no va? Vamos a verla Si va o si no Esperamos un momentito Vale, no voy a hablar... ¿Por qué? ¿Por qué no? Si va ¿Va? ¿Verdad? ¿Va? A ver Un momentito chicos Ahora seguimos Venga, si no... ¿Vas a venir tú aquí? Por favor Dale de comer Que no quiero Que mi bebé muera Ahora Sí, 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 sí Va, sí, va, sí, va Vale, pues mira Tenemos aquí a este señorito Vamos a decirle que venga Venga, por favor Ven, ven Que te voy a hacer una sorpresa Ah, por cierto A ver si me sale Tuvimos que matar No sé si la conocíamos No, no, no No la conocíamos Pero Tenemos dos Dos temas chicos Tenemos a Rachi Que Haremos Como una especie de santuario Más adelante Y tenemos a Izumi Suzuki Que era nuestra Sirvienta La que venía A En fin A traernos Nuestras cosas A ayudarnos a limpiar Pero al final No Y trajimos A esta señorita A Anne Vale Mira, este Es que ya pasa Te voy a invitar A que te quedes a dormir Quédate, quédate Eh Ir a por un bebé En el armario Que te pasa Me da igual Ven aquí Te voy a dar un beso Apasionado Para que se te pase Todo eso Si, te voy a dar Ese besito Pero te voy a dar Uno bien Potentoso Ahí está Te vienes a dormir Y te voy a besar Las manos Porque Quiero También Vale Compartimos fotos Vente para acá Vente para acá Eh Sentarse y charlar Si, sentarse y charlar Aquí tenemos Todas las fotos Ahí está No se si se puede Tratar también Un canguro Porque este señor Vale Madre mía Que te pasa Que te pasa A ver Límpianos la casa Límpianos la casa Que si no Vas a morir En terribles sufrimientos Que nosotros No vamos a escatimar En nada Vamos a ver Le voy a asesorar Ñoñerías ¿Qué vas a hacer? Déjate al bebé Ahora Por favor Déjate al bebé Y Dar un beso elegante No pasa nada Nos levantamos No pasa nada Porque quiero hacer Amistosa Alegramos el día Toma ya Ala Ahí está Porque este señor Se va a venir A ver a ver Se va a venir a vivir Con nosotros Vosotros lo sabéis ¿Verdad? Porque yo Este señor Va a dejar embarazada Sí o sí Es vago Bueno No pasa nada No pasa nada Que seas vago No pasa nada Ven aquí ¿Qué podemos hacer? A ver Te voy a contar Una historia increíble Simplemente Para que no te vayas Deja mi mayordoma Te lo advierto Simplemente Deja A ver Habla de temperaturas Frescas Ahí está Vamos a ver ¿Qué podemos hacer más? Voy a buscar A ver si podemos Que se mude A ver ¿Te vas a mudar Con nosotros? Sí ¿Verdad? ¿Tú lo sabes? ¿Sabes que te vas a mudar Con nosotros? Quieras o no Pedir mudarse juntos Eh Bueno Vamos a hacer una cosita Si le digo así Vamos y simplemente Añadimos a la familia Como le decimos Bien Múdate con nosotros Y se ha mudado ¿Cómo vas? Vale Mira Te voy a poner así Un poquito Porque Vas a venir Tú Tú vas a hacer pipí Hacer pis de campeonato Vamos a hacerle Eso Y necesito tú Que estés también Un poquito mejor Porque ya tenemos Un bebé Pero A ver ¿Tú cómo estás? Por cierto Vale Tú estás bastante bien ¿Qué dices? ¿Qué dices? No Vas a Eh Preparar comida Porque te voy a tener aquí De sirviente Vas a hacer Macarrones con queso También Vas a hacer Este ¿Qué te pasa Petronila? Vale Va a venir nuestra Mayordoma Ahí está Mi mayordoma De verdad Es muy eficiente Y me encanta Vale Vamos a ver Vamos a coger Sobras Nosotros vamos a coger Sobras Ah míralo Si ya venía Ya Uy Le da sin querer Venga ven aquí Mientras estamos Vigilando este maromo Que ya lo tenemos aquí Que no nos queme nada ¿Dónde estás? Aquí Vale Muy bien Te lo has cortado Tú solita Este señor Ya lo tenemos En la unidad doméstica Chicos Vale Mira Siéntate Y tú Guarda esto Por favor Guárdalo Si ya lo sabes Si sabes que Te vamos a tener Como esclavo Tú No pasa nada Vamos a comer Vamos a dejarla Que coma bien Aquí tenemos A la parejita Y tú Pues ¿Qué vas a hacer? Bailar No 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 Ven aquí Ven aquí Que tenemos cositas Pero no Tener solamente amistad No Vamos a hablar De intereses Eso es Siéntate Siéntate Y espera Espera Lo que te va a ocurrir Incordial con maldad Hacer broma coqueta Venga 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 Para estar Vacilón Si Y aquí Nuestra querida Lizzie Pues va Va a decir Que A ver Elogiar el aspecto Y Lizzie Va a ser directa Va a ser Venga Oh Vamos a tener algo Vámonos Vamos a adoptar Una pose sexy Que aquí Nuestra querida Siempre Lo Lo Haces Eso Y Vamos Pues mira Lo hemos hecho en la cama Vamos a hacerlo en el armario ¿Tú qué dices? Venga Que ya hemos terminado de comer Que esto es para bajar la comida No te vayas Mira Si es que de verdad La tengo La tengo Que Incluso Nos ayuda ¿Por qué Petronila Está así? Vale Hay que cambiarle El pañal sucio Vale Déjate un momentito Ven aquí Ocúpate de tu hija También Cambia el pañal sucio Sube Sube por favor Ahí Cambiamos el pañal sucio Vamos a darle el biberón Ahí ¿Tú quién eres? ¿Petronila? Venga Hombre Y cambiamos el pañal Ahí estamos Uno y otra Ok ¿Dónde estás? No vas a bailar Vas a hacer una proposición Indecente A ver A ver A ver Dar beso apasionado Dar El primer beso apasionado Y vas a hacer algo diferente Vas a ir a por un bebé Sin que este señor Se dé cuenta Te vas a quedar embarazada De nuevo Y lo sabes Si es que tú sabes Ay 52 Tenemos 54 bebés Chicos No me había dado cuenta No había contado Tenemos 54 Ole Esa es Mi Lizy Qué bien Qué coqueta Que es Y este Sí está coqueto Pero venga Ven Te has mudado ¿Quieres hacer Conmigo? Pero lo vamos a hacer En el armario No vamos a hacerlo En la cama Venga Vamos Venga Ahora 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 Chicos Venga Vámonos Para allá Vámonos Y de verdad Esto ¡Hala! Espera 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 Yo quiero Una foto De esto Yo quiero Una foto De esto Voy a poner Las paredes Aquí Aquí Así Aquí Así Es que De verdad Se lo merecen Los dos Por ahora Se lo merece Más ella Que él Pero bueno Él por lo menos Ahora no ha tenido Nada Pero sabéis Que a Lizy Ya se le ha quedado La cosita ¿No? Y va Pues Va a hacer Lo mismo Que con el Que con el primer Novio Que ha tenido Porque no se fía Ya de ellos Ya no se fía Ya de ellos Y una vez Que se quede Embarazada Va a darles Cuarta Chicos y chicas Va a decirles Si estoy embarazada Va a esperar Un poquito Un capítulo más Y lo va a encerrar Chicos Vosotros lo sabéis ¡Hala! ¡Hala! Menudos Confetti Se ha puesto Vamos a hacer El test De embarazo Si no Lo hacemos otra vez Lo sabéis ¿No? ¿Dónde vas? ¿Por qué te vas allí? Te voy a hacer también Esta propia Y tú también Esta es propia Tuya ¿No? Venga a ver Por favor ¿Estás embarazada? ¡Sí! Está embarazada Vale Pues Vas a venir aquí Vas a cambiar El pañal sucio Bueno Díselo Díselo Que te has acabado De quedar embarazada Vamos a hacer Eso con el bebé A ver Dilan Dilan Venga Me ha dicho que sí Venga Vamos a ver Sube Atiende al bebé ¿Dónde estás? Aquí Aquí estás Y pronto Vamos a hacerle Un cambio Chicos Vamos a hacerle Pronto Un cambio A nuestra querida Lizzie Porque Ella Ya sabemos Que Como es Y Ella pues Tiene que tener Un look También arrebatador Ha tenido ya Dos Ya lleva dos Ya tenemos Tren No Tren ¡Wow! Madre 54 bebés Chicos y chicas Que se dice Pronto Esta serie Es la primera Del canal Que tuvimos Y yo estoy De verdad Muy orgullosa De ella Esta es La primera Segunda Terce La cuarta Generación Vale El día de la cosecha No sé si haremos algo Pero veremos a ver Vamos a dejarlo por aquí En el próximo capítulo Los bebés se van a convertir en adultos En adultos no En niños En infantes Mejor dicho Y chicos y chicas Ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Suscríbete Si no lo estás Para recibir más vídeos De En este caso Del reto de los 100 bebés Que tenemos 54 Ya no me lo creo Y veremos a ver cuántos Así que dejarme también Nombres De niños y niñas Porque de verdad Estoy De verdad Muchísimas gracias Por los que me disteis Y ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Con un Chao Chao Chao